Como batalla personal y también representativa, política en los términos partidarios, también para mí es importante mostrar que una puede seguir haciendo lo que ama. Se te criticó un poco esa cosa como más política, ¿no? También, bueno, entonces se politizó, ¿cómo lo vivís? Porque le jode que una víctima te piense, es como una cosa insólita. De hecho yo nunca dije como, esta es mi ideología partidaria. Lo que sí hago cuando uno me escucha hablar es que claramente tengo alineamientos que sí, por supuesto, si me escuchás a mí y escuchás a Amalia Granata, evidentemente yo no voy a votar a lo que representa Amalia Granata.